¡Hola amigos! Espero estén de maravilla y el día de hoy nos encontramos aquí en el hotel Rue Condesa. Y bueno, venimos con mi mamá a celebrar mi cumpleaños número 20 y tantos. Y justamente venimos aquí a Acapulco para que ustedes observen qué bonito está. Este tour es por tres días, dos noches. Regresamos el domingo, salimos ayer jueves por la noche. Entonces, acompáñenme. Este tour lo realizamos con la agencia Descubre Viajes NeCity, el cual tuvo un costo de $2,000 pesos por persona del 14 al 17 de marzo. Este paquete incluye viaje redondo, hospedaje por tres días y dos noches, recorrido a tres playas. Acabamos de llegar recientemente al hotel. Yo vine en un viaje con mi mamá y vamos a ver qué tal está aquí en Acapulco. Como pueden ver, es un hotel sencillo, pero sí tiene clima, una televisión y pues un ventanal. No se ve el mar, pero tiene una vista agradable. Nos tocó en el tercer piso. Nosotros venimos en una excursión porque pues claro, quería la playita. Así es como se ven las habitaciones. Y por acá tenemos el baño y justo aquí está el espejo. El primer día se encargaron de llevarnos a Playa Tamarindos para pasar toda la tarde. Desayuno buffet en los zanafres. Estaba un poco lleno, teníamos hora y media para comer y decidimos comer fuera. Compramos alitas, salsa, tortillitas y este va a ser nuestro desayuno. La verdad es que el agua está súper rica, amigos. Miren nada más. Me encanta, me encanta la experiencia de venir nuevamente a Acapulco, encontrar estas playas y pues poder meternos a nadar, ¿no crees? El agua está muy rica. Entonces vamos a nadar. Yo soy Clau, te invito a que te suscribas, que me regales un like y comentes. Ya hacía falta regresar al mar y ver estos bellos atardeceres. Y qué mejor que en Acapulco. Acapulco no es Acapulco sin sus vendedores, así que yo te invito a que disfrutes y mientras observas el mar puedas comprarle algo a los vendedores ambulantes. Puedes comprar desde donas, empanadas, fruta, plátanos. Mmm, delicia andante. Bueno, se pueden venir a hacer un masajito también. Déjate consentir por las manos acapulqueñas y permite que te hagan un delicioso masaje mientras observas la playa. Por 120 es un masaje de medio cuerpo y por 200 cuerpo entero. Yo me voy a hacer un tatuaje de henna, a ver qué tal queda, chicos. El tatuaje de henna tuvo un costo de 120 pesos. Obviamente no duele, es henna y pues te dura entre 5 o 6 días. Eso es lo que el chico me comentó. Yo elegí unas mariposas, pero hay muchísimos diseños más. Y bueno, no podría faltar la piña colada, amigos. Vamos a ver qué tal sabe. Nos fuimos al mar y comimos de todo. Ese platillo estaba riquísimo y la piña colada súper dulcecita. Las personas que venden aquí los invitan a que vengan a Acapulco para que consuman. Sí, está muy tranquilo y pues les hacen la invitación a que vengan a turistear. Estuvimos todo este día en Playa Tamarindos, a las 5 p.m. de regreso al hotel. Acapulco sigue en reconstrucción, pero sin duda algo que pude notar fue a toda su gente trabajadora. Bueno, amigos, ya estamos en el segundo día de nuestro tour y nos vamos a ir a Playa Puerto Marqués y Playa Pichilingue. Vamos para allá. Nos encontramos en el restaurante Maricielos. Justamente vamos a desayunar un chilaquiles. Adquirimos un paquete por $400 pesos. Incluye comida, desayuno, también ir a la Playa Pichilingue y por supuesto un viaje en Banan. Llegaron muchísimos turistas. Todavía es tempranito y van llegando, pero miren qué rica está el agua. Los invitamos a que vengan aquí a Puerto Marqués, una de las playas de Acapulco. Está muy bonito y está agradable. Es la segunda vez que venimos. Y después de nadar un rato, almorzar, nos fuimos a dar el recorrido en lancha para Playa Pichilingue. Pasamos justamente por Playa Mahawa y también para observar algunos de los botes que quedaron afectados tras el huracán Otis con categoría 5. Y esta playa que se alcanza a ver es Pichilingue, de mis favoritas sin duda. Esta es Playa Pichilingue. Bueno, después de nadar muchísimo, retar un salvavidas, nos vamos a disponer a comer algo rico. La verdad la huequita rosa, amigos. Nosotros nos subimos en lancha. Dimos un tour, también nos subieron a la banana y compramos un paquete completo. Así termina nuestra tarde en Puerto Marqués y más tarde nos fuimos para Yate Bonanza. Esta atracción es opcional ya que es una lunada por 3 horas desde las 8 y media hasta las 11 con barra libre. Miren qué belleza. Lo que más disfruté fue ver la luna, las gaviotas y de noche. Por supuesto acompañada de mi mamá. Y lo disfrutamos tanto. Y un centro a las gaviotas y de noche. Amigos, estamos aquí en el regreso al hotel y vean. Nuestro último día de tour fue en Playa Caleta. Y vamos a ver qué tal está la playa. Y nuestra estancia fue en el restaurante Poseidón. Ahí fue donde desayunamos. Ahorita nos encontramos en el mercado de Caleta, en Acapulco. Y bueno, aquí ustedes pueden venir a comer, a tomar su licuado. Hay muchas opciones. Bueno amigos, este es nuestro último día aquí en Playa Caletilla. Y justamente de este lado hay un mercado para que ustedes puedan comprar lo que necesiten. Ese está de este lado. Pueden encontrar desde comida hasta trajes de baño y todo lo que requieran. Vamos a preguntarle a mamá qué tal te parece este tour. Me encantó. Estuvo muy tranquilo, relajado. Hay mucha vigilancia. De noche, de día. Lo más importante también es que los vendedores nos están diciendo que vengan más personas acá. Que vengan a disfrutar. Su trabajo depende de los turistas a veces porque son los que consumen. Para finalizar con este tour, con Agencia Nesity nos dieron dos horas libres para estar en el Zócalo, disfrutar de la tarde y regresar a casa a las 8 de la noche. Sin duda fue un viaje que yo vi que muchas personas que iban en el autobús lo disfrutaron y que sin duda alguna yo lo repetiría. Nuestro coordinador fue Juan López. Y bueno, te voy a dejar su contacto por si te animas a tener una excursión con esta agencia. Bueno amigos, esperamos hayan disfrutado de este video. Nos vemos en un próximo video. Un beso. Mira nada más que bonito. Por supuesto te dejo algunas de mis fotos de galería y te hago la invitación a que regreses a Acapulco. Espero de corazón te haya gustado mucho este video y nos vemos en un próximo destino. Un beso. Adiós. Adiós.